Barones, la mano arriba, arriba, pon arriba los barones Sirvete lleno, sirvete lleno Y a seguir brindando El encanto De quien, de quien De corazón Lorenzo Guerrero Seguimos Qué triste me siento yo Desde el día en que se fue Para nunca más volver Ven, consuela mi vivir Será Un sueño que saldrá Él era mi gran amor La razón para vivir Sin él no sonreiré Suspirando viviré Será Será Un sueño pesadilla Será Un sueño pesadilla Que me pasa Que me pasa El dolor llegó a mi corazón Cuando se alejó de mí El dolor llegó a mi corazón El día que lo perdí El dolor llegó a mi corazón Cuando se alejó de mí El dolor llegó a mi corazón El dolor llegó a mi corazón Cuando se alejó de mí El dolor llegó a mi corazón El dolor llegó a mi corazón Él era mi corazón Él era mi gran amor El dolor llegó a mi corazón Él era mi gran amor El dolor llegó a mi corazón El dolor llegó a mi corazón Cuando se alejó de mí Cuando se alejó de mí El dolor llegó a mi corazón El dolor llegó a mi corazón Y las palmas arriba de todo el mundo Y las palmas, y las palmas Y palmas, palmas, palmas Que suene, que suene Que rico Disco Centro Rivera Tremendo recuerdo